Solo el 5% de los hondureños tiene el hábito y conciencia social de donar sangre. Lamentablemente, durante el año pasado no llegó ni siquiera a 50 mil la cantidad de donantes. De hecho, en Irmana, actualmente en Honduras, la donación voluntaria y altuista llega solamente al 5% de la población hondureña. Nosotros luchamos constantemente porque las personas se acercan de forma voluntaria y no como un donante de reposición, porque sabemos que las emergencias se dan día a día. En el 2019 tuvimos un acercamiento de personas entre donantes voluntarios y donantes de reposición. Solamente fueron 42 mil personas las que se acercaron a las diferentes jornadas de captación abiertas, a nuestro programa nacional de sangre, pues hacer las diferentes donaciones a nivel nacional. Entonces, esto más o menos equivale a un 5% de la población. Es importante saber que la sangre es un producto que no se puede realizar. Actualmente la ciencia no ha inventado todavía algo que sustituya la sangre. Por cada pinta de sangre que se dona, en promedio se están salvando tres vidas. Pero existen tipos de sangre que son sumamente difíciles de encontrar. Más o menos llega a un 6% de las personas que son tipo de sangre RH y solamente de este 6%, el 2% se acerca de forma voluntaria a hacer una donación de este tipo de sangre, que son un tipo de sangre un poco más extraño, ¿verdad? Lo negativo y el A negativo son de los dos tipos de sangre más complicados de conseguir. Como Cruz Roja Hondureña lo que tenemos es una base de datos donde los voluntarios con este tipo de sangre los tenemos ya digitalizados, porque es un tipo de sangre muy difícil de captar en todo caso. Aunque sin lugar a dudas siempre cualquier tipo de sangre siempre es necesario, porque hay diferentes cruces sanguíneos que se pueden realizar. A continuación le detallamos los tipos de sangre y la frecuencia con que son encontradas. Tipo de sangre A positiva se encuentra en una de cada tres personas. A negativa en una de cada 16 personas. B positivo, uno de cada 17 personas. B negativo, una de cada 67 personas. O positivo es el tipo de sangre más común y una de cada tres personas la tiene. Este puede donar a todos los tipos de sangre positivo, pero solo pueden recibir del O negativo o del O positivo. O negativo, una de cada 15 personas la tiene. Es la más difícil de conseguir y pueden donar a todos los tipos de sangre, pero solo pueden recibir de su mismo tipo. A B positivo, uno de cada 24 personas lo tiene. A B negativo es el más raro y solo lo tienen uno de cada 67 personas, es decir, el 0.6% de la población mundial. ¿Pero quiénes pueden donar sangre? Bueno, una persona en su vida productiva, que sea mayor de 18 a 21 años, no mayor de 38 a 40 años, que no esté presentando ninguna enfermedad crónico-degenerativa, como hipertensión, diabetes, etcétera, o problemas cardíacos. La mayoría de personas, si tenemos una infección, no donar, si nos hemos hecho un tatuaje en el último año, tenemos que esperar a que pase un año, que es un periodo más o menos de incubación de una enfermedad, para poder realizar una donación. Sí podemos donar, si nosotros estamos tatuados, es un mito que las personas no pueden donar. La edad varía desde 17 años, si es con consentimiento de sus padres, 18 años, hasta 65 años o más. Los donantes pueden donar sangre tres veces al año cada tres meses. Así que ya lo sabe, ya no tiene excusas. Para HCH Noticias, con imágenes de Luis Fiayos y Alan Velásquez, les informó Nirvana Velásquez.